... Hola, buenas, ¿qué tal? Este sábado amaneciremos en Ourense con cielos parcialmente despejados, con mayor nubosidad cuanto más al noroeste. En cuanto a la tarde, se espera una apertura de cielos persistiendo en cierta nubosidad de tipo medio-alto en esa zona del noroeste. En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas se mantengan sin cambios relevantes. Tendremos mínimas de 16ºC en Ocarballiño, 17ºC en Ourense Capital o en Ribadavia, mínimas de en torno a 14ºC en Viana do Bolo, 16ºC en Obarco de Valdehorras, 15ºC en Tribes, Castro Caldelas o Maceda. Las máximas experimentarán un ligero descenso, sobre todo en esa mitad oriental, con valores máximos de 31ºC en Obarco de Valdehorras, 26ºC en Tribes, 29ºC en Viana do Bolo. Máximas esperadas de 29ºC en Ocarballiño, 33ºC en Ourense Capital, 31ºC en Ribadavia. Los vientos sobrerán flojos de componente en norte. En el resto del territorio gallego se esperan cielos bastante nublados, con mayor nubosidad en esa zona occidental, así como en la mitad norte. Se esperan también precipitaciones de carácter débil. De cara a la tarde se produciría una apertura de cielos, dejando cielos parcialmente despejados, con mayor nubosidad en esa zona del norte. Los vientos sobrarán flojos de componente en norte. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos. Tendremos valores mínimos de en torno a 17ºC en Pontevedra, en Santiago de Compostela o en Vigo, 18ºC en Acoruña, 17ºC en Ferrol, en Viveiro o en Ribadeo. Las máximas experimentarán un ligero descenso en esa zona más oriental. Tendremos valores máximos de en torno a 24ºC en Ribadeo, 28ºC en la capital lucense, máximas de 23ºC en Viveiro. Los valores máximos esperados en Vigo son de 25ºC, 26ºC en Pontevedra, 22ºC en Fisterra. En cuanto al resto del territorio nacional se esperan cielos bastante despejados, con mayor nubosidad en la zona del litoral cantábrico, más densa cuanto más al este. Donde tampoco se descartan precipitaciones. Por otra parte, a medida que avance la jornada y de cara a última tarde, se espera en esa zona del este peninsular, sobre todo en la zona norte, nubosidad de evolución, sin descartarse precipitaciones o tormentas. En el archipiélago canario se esperan cielos despejados, con intervalos nubosos, sobre todo en las zonas más altas de las islas. En el resto del territorio, en cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas en la zona del norte, así como en el tercio sur, las mínimas mantendrían sin cambios significativos. Y hasta aquí la información del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!